Música Desde el instante muere tu partida Hermoso la perdida dama Ay tú no sabes lo amada que es la mina Cuando de amor y dolor soy yo el alma Nací para quererte pero fuiste Insensible al volcán que lo encendiera Dándome el miedo de un invierno triste En vez de darme una florida primavera Música Música Desterrado del cándido santuario Que tu amargo corazón encierra Voy tornando en la derecha solitario A través de las ondas de la tierra Nací para creerte pero fuiste Insensible al volcán que tú encendieras Dándome el miedo de un invierno triste En vez de darme una florida primavera Música Nunca es tarde recordar amores Música De los seres que nos han querido Música 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 Música